¡Holi! Antes de empezar el video tengo que decirte que recibiste un snap y te lo tengo que mostrar porque creo que lo que dice es muy importante. Y ahora sí, te dejo con el video. ¡Bye! Como me gusta desayunar acá, hacen unas cosas súper, súper ricas. ¡Ay! Tengo ganas de tomarme mi desayuno. ¡Qué rico que está! ¡Ay! ¿Y qué voy a hacer hoy? La verdad no me lo planteé. Verá, Dani. Creo que voy a tener que hablarle. Me parece que sí. Voy a mandarle un mensajito a ver qué me dice. ¡Mírala ahí desayunando toda contenta! No puede ser, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que se peleen. Tranquila, tengo una idea. ¿Tenés una idea? Me gusta escuchar esas palabras. Bueno, a ver, soy todo oídos. Contame, ¿qué idea tenés? He estado vigilando a Dani. Dice dónde vive. ¿Ah, sí? Podemos robarle el móvil. ¿Y qué? Y hacernos pasar por él. Y romperle el corazón, Alina. ¿Podemos hacer? ¡Sí! ¡Quiero hacer eso! ¡Podemos romperle el corazón! Ok, me parece una idea genial. Tenemos planes. Ahora solo tenemos que irnos de acá mientras no nos vea. Vení, vamos por acá. Ven, sígueme por aquí, por aquí, ven. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, vos sabés dónde vive. Así nos aseguramos, no nos ve. ¿Por dónde vive? Ajá. Vive justo enfrente, pero no podemos cruzar por ahí, porque entonces nos vería ella. ¿Vive en el bloque de departamentos? Ajá. Entonces vamos para allá. Esto va a ser muy, muy, pero que muy divertido. Me encanta, me encanta el caos. Por aquí, ven. Te sigo, te sigo. Ok. Con cuidado. ¿Es esa casa que estamos viendo desde acá? Ajá, es el primer piso. Llevo siguiendo todos sus patrones de movimiento desde hace más de una semana. ¿Y sabes si está en la casa? Está en la casa. Y es más, mira, ahora cuando... Fíjate en esto. Siempre se deja la puerta abierta. ¿En serio? Se dejó la puerta abierta, no me lo puedo creer. Ajá. Pero, ¿y cómo sabes? ¿Estará durmiendo o estará despierto? Porque mi miedo es que esté despierto. Shh. ¿Qué? ¿Qué? Está durmiendo. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Cómo no sabes cuál es la habitación? Esta. Es verdad, está durmiendo. Ok, es el momento perfecto. Ahora quiero que entres, agarres ese teléfono y salgas. Pero tenés que ser silencioso, ¿ok? No nos puede descubrir. Si nos descubre, estamos en muchos problemas. No te preocupes, ya voy. Ok. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Lo tenés? Aquí está, mira. ¿Lo tenés? Ajá. Entonces, ahora vámonos. Empieza la próxima parte del plan. La parte en la que a Lina le rompemos el corazón. Pobrecita ella. Qué día tan divertido va a ser hoy. Creo que voy a publicar una historia en Snapchat. Acá. Bueno, la tengo un poco cerca a la cámara, pero no importa. Vamos a subir esto a mis historias. ¿Agregar historias? Sí, vamos a agregarlo. Ya está. Tenemos acá. Ay, soy la única que puso historias. En serio. Por ahora no la vio nadie. Bueno, va a durar un día. Voy a salir de acá y creo que me toca hacer las compras. Sí, me toca hacer las compras. Ay, pero qué lindo. Acá hay un montón de accesorios. Ay, creo que antes de ir a hacer las compras me voy a poner a mirar esto porque me encanta. Esa cadenita está hermosa. ¿Dónde estará? Creo que ya no está acá en la cafetería, ¿eh? No, no está. Le perdimos el rastro. A ver, con cuidado vayamos a buscar la nuestra. Enfrente no está. Está ahí, está ahí, está ahí. Ok. ¿Dónde, dónde? Ahí en la tienda esa donde hay bolsos y cosas así. Vení. Tenemos que hacer que nuestro plan se ponga en marcha ya. Así que, ¿cómo hacemos? Vístete de una forma totalmente diferente. Para que no sepa que soy yo, ¿no? ¿Crees que si me identifica a mí no se lo va a creer? Por eso. Así que tienes que vestirte de una forma totalmente diferente. Bueno, no pasa nada. Eso lo puedo hacer fácil. Mirá, por ejemplo, así, con esta sonrisa. Creo que estoy haciendo lo más diferente a mí que puedo, ¿eh? Y después necesito también ropa. Un poco de ropa. ¿Dónde está la ropa? Esto no es ropa. No encuentro ropa. Ah, porque estoy en la parte de cuerpos. No iba a encontrar nunca la ropa, perdón. ¿Y qué tipo de ropa me pongo? Eh, no sé. Una que sea muy diferente. ¿Esto? Ahí, sí. Y me falta un pantalón. Un pantalón y ya está. Con eso tengo todo listo. El plan va a salir a la perfección. Yo lo sé. Y sé que vos también lo sabes. A ver, por ejemplo, pantalón que pueda ir con esto. No encuentro uno que crea que pueda quedar bien, ¿eh? Este. Cualquiera, no pasa nada. Ya está. Listo. Perfecto. Ok. Ahora es tu turno. Tenés que convertirte en Dani. Es el momento de mi cambio. No me lo puedo creer. Estás igual. Hasta fakeaste su nombre. Yo te lo dije, que me iba a quedar genial. Sí, lo hizo. Pero bueno, ahora tenemos que ver cómo seguimos con nuestro plan. Ella vi que publicó una story, pero no la miré porque no quería que le saltara que yo vi su story. Pero podemos hacer lo mismo. Podemos hacer una story, subirla desde la cuenta de Dani y que ella crea que fuiste vos. Bueno, que fue Dani, no Dani X. ¿Dónde lo hacemos? En la playa. Vení. Vamos acá. Pongámonos en la playa como si estuviésemos en una cita en la playa. Ajá, perfecto. Y saquémonos la foto. A ver, ¿me pongo atrás tuyo? Ahí. A ver. A ver. No, por ahora aquí no te está enfocando. A ver. ¿Ahí? Ahí. Sí. Ok. Ahí está. Perfecto. Perfecto. A ver. No te muevas. Ah, perdón. Pensé que ya la había sacado. ¿Ahí? Ahí. Perfecto. A ver. Voy a poner. Ok. Ahora ponele un texto. Ponele algo así como. Con mi NB. Perfecto. ¿Lo publico? Publicalo. Publicado. Para, pero saquemos otra. Saquemos otra foto. Tal vez una como en el muelle. Así ve más de una. Vení, vení. Acá, sentados. En el muelle. ¿Quieres que ponga algo así como la mejor cita? Sí. Por favor. Ahí, mirá. Me puse atrás tuyo para salir en la foto. Creo que con esto va a ser suficiente. Que esto va a hacer que la relación entre ellos dos se destruya por completo. Estoy segura. No voy a comprar nada acá. Y creo que la compra la voy a hacer después. Tendría que ir a casa porque si no se me va a hacer tarde después para almorzar. Así que sí, creo que voy a agarrar mi coche y me voy para casita. Vamos a casa. Si llego por acá, ¿llego bien a casa? Estoy todavía un poco perdida. No, mi casa está por allá. Estoy un poco perdida todavía en lo que viene siendo esta ciudad. Y encima me voy chocando contra todo a cada rato. Es imposible. Todo el tiempo me estoy chocando. Creo que no tendría que poder conducir a esta altura. Bueno, ahí está. Llegamos a casita. Listo. Ok. A ver, me voy a poner con el teléfono un ratito. Pero solo un ratito. Y después ya me pongo a hacer cosas más importantes. Tendría que trabajar tal vez. Pero bueno, no importa. Ahora vamos a descansar un ratito. Vamos a poner... Ay, a ver, vamos a ver en las historias. Quiero ver si hay alguna... Bueno, primero capaz subir una historia. Ah, ¿Dani subió una historia? A ver si subió una historia. Ok, una historia en la que está todo súper pixelado. Conviene B. ¿Qué? ¿Cómo conviene B? ¿Qué? ¿Qué? ¿La mejor cita? ¿Cómo que la mejor cita? ¿A qué? ¿A qué se refiere con cita? Creo que le voy a hablar. Hola. Le voy a poner... Vale, quería poner un signo de pregunta. Y le voy a poner cómo que estás en una cita. O sea, y además, en la historia decía con mi NB. O sea, ¿con mi novia? Sí, estoy con mi NB. ¿Cómo? Pero... Pero si yo soy... Pero si se supone que yo soy su novia. Pero si se supone que yo soy tu novia. ¿No se suponía que yo era su novia? Ahora dice que está con su novia. No me lo puedo creer. O sea, me está engañando. ¿Dani me está engañando? ¿Pero por qué haría eso? Está escribiendo. No lo puedo creer. ¿Pero por qué haría eso? No lo puedo creer. ¿En serio? O sea... No, tiene que ser una broma. Yo creo que es una broma. Sí, ahora seguro me escribe y me dicen, ah, era una bromita. Pero... O no. No, no, no puede ser. Porque además lo puso en historias. Me mandó un sticker. Tú ya eres del pasado. Lo siento. ¿Cómo que yo soy del pasado? Lo siento. ¿De qué está hablando? ¿Qué? Dale. No hagas... No hagas bromas. No, no, no. Esto... Esto no me gusta para nada. Me está haciendo una broma. O sea, tiene que ser una broma. Sí, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Si hasta ayer estábamos todo bien. No me hables más. ¿Supérame? ¿Cómo que que lo supere, que no le hable más? ¿Pero de qué está hablando? Si hasta anoche estábamos bien. Pero sí, pero... Si hasta anoche estábamos bien. No entiendo. ¿Por qué me dice todas estas cosas? No lo estoy entendiendo, pero para nada. No pasa nada. Seguro que hay una... Una explicación lógica. ¿Y si lo llamo? A ver si me atiende. Bueno, adiós. Bueno, adiós, me dice. A ver, voy a intentar llamarlo. A ver si me atiende. Llamarlo. A ver. Que me atienda. Que me atienda. No me atiende. No me atiende. ¿En serio? O sea, ¿de verdad? No me atendió. No lo puedo creer. O sea, ¿será de verdad? ¿Será que me lo está diciendo en serio? ¿Y que de verdad no quiere estar más conmigo? Parece que es verdad. Que de verdad no me quiere ver. Yo no me lo puedo creer. Voy a salir a dar una vuelta. ¿Cómo llegó mi coche a estar así? No puede ser. Que aún cuando no quiero chocarlo. Bueno, nunca quiero chocarlo. Pero ni manejándolo. También se me pone contra todo. No lo puedo creer. Ahora no puedo ni salir a manejar un poco para despejarme. No puedo creerlo. Estoy lastimada. Porque hasta ayer estábamos todos bien. Y ahora se supone que tiene novia. Que es otra persona la novia. ¿Y qué hace ahí afuera? ¿Por qué está ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo que hola? ¿Por qué me decís hola como si nada? Ay, porque no te vi en todo el día. Sí, obvio que no me vas a ver en todo el día. Ay, mira. ¿Qué? Bueno, yo no tengo móvil. ¿Cómo que no tenés móvil? No, no sé dónde está. Creo que me lo robaron o algo. ¿Cómo que te lo robaron? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si yo llevo aquí todo el día. ¿Cómo que llevas acá todo el día? Si estás publicando desde hoy a la mañana estas imágenes. Pero, 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 cálmate. Si te lo puede decir, si te lo puede decir mi jefe. Si llevo aquí desde la mañana. ¿En serio? Para. ¿Qué? Sí, yo no fui. ¿Qué? No sé. No ha podido ser. Ya sabes. No me digas. ¿De verdad crees que esto fue un trabajo de los exes? Ajá. ¿Me jurás que no fuiste vos? Que no, te lo juro de verdad. Me dijiste que no querías saber nada de mí. Pero, ¿cómo te voy a decir eso si yo te amo? Ay, es la primera vez que me decís que me amas. Yo también. Yo también te amo. Y jamás haría daño. No tengo mi móvil. De hecho, ¿tú tienes alguno de sobra? No, no tengo un teléfono de sobra. Vas a tener que comprarte otro mañana. Pero, ¿entonces fueron los exes? Eso, eso parece, ¿no? ¡No me lo puedo creer! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.